El mar nunca propone la nostalgia, porque sólo regresa en busca de un comienzo, de unos ojos primeros, de una torre sin marcas de combate, de unos lentos tobillos indecisos que lo sientan llegar con la extrañeza del amor que precede al cuerpo del amor. Pero tú eliges que las olas vengan arrastrando fragmentos de un pasado que simula el murmullo azul de la memoria, y la alta noche lo corona de fuego, y lo secundan quietas ilusiones perdidas. De vuelta, adormecidos en el coche, el verano tenía la calidad abstracta del sueño de los otros. Si las velas contienen los momentos finales del crepúsculo, si un animal inmenso se deshace en las gentes de fuego de las playas, y los rompientes cumplen el amargo papel de signo adverso, todo aquello que huía con nosotros en el orden juicioso y familiar de los veranos, de repente nos desplazó del mundo, y en los ojos de extraños se fundó su memoria. La adivinamos breve también aquellos años, inexplicable y breve como la luz del cuarto que baja hasta las sombras rosadas y malignas de las tardes felices, como el baño en el mar donde seguimos la dirección secreta de las olas, o el cuerpo del lagarto de la espuma. En todo la encontramos, y a todo parecida, no dibujó en el curso de los sueños las formas desleales de una ausencia. No simuló en nosotros ninguna eternidad, ni apareció tan bella como quisimos luego. En el pálido azul que acogen las terrazas, los labios desploristos que saben regresar, y el vuelo de las últimas javiotas. Voces que el mar congrega, que vienen con las olas y son la lejanía. Playas vendidas como alas de nieve al pie de los bañistas, y autobuses velados con tenues pasajeros que persiguen la falta de costumbre. También entonces rubias muchachas sumergidas en el agua templada de las historias breves, y la pasión del horizonte, el hilo de ciudades que definen los barcos que se alejan. No es más real septiembre que un recuerdo, pero nombres que dimos por perdidos recobren claridad el aire que atraían y el sueño en que resisten los veranos.